Y que se oiga bonito su corrido con palado Hasta el cielo oiga Hombre de carácter serio Era cien por ciento michoacano Nació y creció en el canzangue Al lado de sus padres y hermanos Que paca el Tepec, municipio De esos pueblos tan mentados Cuando cumplió los dieciocho Se brincó pa'l otro lado Rádico por muchos años Ahí en California fue el estado Excelente negociante Siempre le gustó ser reservado Tuvo amigos verdaderos Por eso fueron contados Inteligente y muy listo De palabra era Gerardo Fui feliz viviendo la vida a mi modo Para mis hijos siempre estuve ante todo Consentidor por mi hermosa tercia de reinas Junto a mi hermosa formaba mi gran tesoro Nos encontraremos mi amor En esta nueva vida En el cielo me recibió mi madrecita querida Aquí estoy con la familia Con todo respeto Un cordial saludo para la familia Sánchez Allá en California Frente Otero Al millano hija Octubre 15 fue el día Cuando Diosito me hizo el llamado La voluntad de Dios Padre La voluntad de Dios Padre Es algo que siempre he respetado Luché y si perdí la batalla El cielo tenía ganado Quiero ser fuerte mis hijas Como yo les he enseñado Tantísimas oraciones De todo corazón agradezco No quiero a nadie en deluto Quiero que me recuerden sonriendo Sé que estarán para mis hijas Familia, confío en eso Como las adora su padre Sé que no olvidarán eso A Don Caco, gran amigo sinaloense Su buena amistad siempre tendré presente A mi padre, a mi viejo, el que está ahí en el rancho Aunque fui serio, sabe que lo adoré tanto Un poquito solamente se adelantó el Gera La vida tiene un final cuando menos lo esperas Yo fui en vida Gerardo Sánchez Cabrera